Old but gold, Ruth Van Nistelrooy, otro delantero holandés de estos que dices tú, bro, que me estás contando, menudo matador, pues sí, esto que pasa que lo hacemos en Twitch, que me tenéis que seguir en Twitch porque allí es donde vemos todo esto en directo, aquí os resumo los fragmentos que más molan, vale, pero sígueme en Twitch bro, que allí el salseo es constante, también este vídeo, evidentemente tenéis que dejar un me gusta y suscribirte, hombre, obvio, obvio, como no nos vas a dejar un me gusta y suscribirte, venga, Van Nistelrooy, adentro, Ruth Van Nistelrooy. Vamos allá, hostia, este tipo era un killer de la hostia, y en el Madrid y en el Málaga y en todos los gols donde jugó, metía goles sin parar, mira, 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 cuando fue celebrado el gol delante del Pago aquel, se quitará, se quitará que me siente por Van Nistelrooy, con Madrid, a ver, empieza el show desde ahí, venga, nada, para adentro, ya está, porterín, a la próxima te pones debajo de la portería, no te enfades, no te enfades, a la próxima te pones debajo de la portería, porterín, toma, con United, Toma desde ahí, que golazo, macho, que golazo, mira, con el tío colgado de la espalda, con el tío haciendo un placaje, Alemania-Holanda, con un tío colgándose de la espalda y para adentro, Buah, qué control, buah, qué golazo, mira, mira, no sé, no sé, no sabe ni cómo remató tú, uff, qué golazo, joder, qué golazo, pechito y para adentro, ahí va, pum, de primera, toma, hala, toma desde ahí, venga, recoge el amigo, qué golazo esto, a ver, ahí va, toma, Buah, qué sutil, qué fácil, este fue con Madrid, si no me equivoco, vaya golazo, chaval, bum, venga, para el cesto, bueno, qué golazo, loco, qué golazo, toma, y hasta luego, nada, muy fácil, tío, Este fue con Málaga, mira, contra el Atleti, este sí que se ve bien, tómalo, mira, beca, toma, buah, qué golazo, chaval, hasta luego, pum, nada, muy fácil, con Málaga, este sí, mira, Tiene gente del Málaga por aquí, toma Vaselina, hermano, mira qué golazo, es que el portero lo mira, es que el portero se queda mirando con una cara de tristeza, en plan de que, ahí va, toma, toma, venga, al palo corto, venga, qué fácil, me pongo, uy, la hostia, la reventada, con Rolanda, mira, con un pavo colgándose de la espalda, Vaselina, penalti, o sea, pueden haber pitado de todo aquí, macho, vaya palos, tío, Mira, mira, cómo conduce, mira, mira, tú, tú, sin velocidad, eh, sin velocidad, eh, sin velocidad, eh, sin velocidad va a Nistel Roy, tú, con el United, está diciendo el Hulk, mira allí, Solskjaer, bueno, 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 este United era el que gustaba, el Gigi, este United, ahí va, mira cómo gira a Nistel Roy, toma, al Barça, o quiénes son estos, igual somos el Barça, eh, vaya golazo, ahí va, pam, Vazky pega mal y para adentro igual Track, joder, los goles de Vaselina, es que me parecen, menuda fiesta de goles Pechito, autopase por la espalda ahí, y desde ahí, es que no conduzco más, desde ahí, venga, ala, hasta luego En el PSV, tarea Toma, un melón, va Nistel Roy, vale, pues me la pincho, y te la meto en la escuadra, no pasa nada Otro con Holanda Es que joder, caro, es que coño Esa camiseta la tengo yo, esa camiseta de Holanda Pfff, esto fue contra el Barça, ¿no? Es que hay momentos que se ve más mal, toma, va a pisaditas Toma, con la uña ahí, venga, hasta luego Mala gajeta hace Pfff, creo que la pega mal, y aún así, la enchufa, al bote ¿Qué pega para que bote? Y haz la Vaselina con el bote Toma, eh, entre cuatro defensas, eh, la controlo y para adentro Bah, qué bien, tío Vaya delanterazo, eh Me contra el Barça Paca Es que se tiró Puyol con todo, eh, pero Pero no pudo, eh Mira, sin ángulo, con la zurda, con dos defensas llegando Toma, la controlo, me giro otra vez para acá y para adentro Es el que es español, ¿no? De Kameni, puede ser Pichito y para adentro Es que vaya espectáculo de goles, chaval Toma, con la zurda ahora Vaya matador, chaval Con Holanda Con aquí Sí Sácalo de ahí Sácalo de la puerta David Beckham Ahí va Van Nistel Roy Contra el Depor Contra el Depor, Corzo, mira Hola Total, bueno Esto que me se vea su puta madre Uy, qué bien, el pelo corto con la zurda Y otro terreñazo Ahí es Bueno, ahí el portero, tiene que salir a por el balón, joder Ese balón llega el portero, hombre, mojadas Con Holanda Vaya máquina, tío Vaya killer, chaval Vaya killer, tío Vaya killer, loco Nada, un escándalo, estoy pago, eh Vaya escándalo de pago